Marta quería mejorarse, pero los síntomas seguían y los remedios caseros no surtían. Para recobrar la salud, solo necesitaba un empujoncito que le permitió ir al doctor y a comprar la medicina. Así Marta recobró su salud, y más importante, su sonrisa. La Curacao Cash, el empujoncito que tus sueños necesitan.